El Gobierno Departamental y la Directora Nacional de Calidad Educativa trabajaron en el alistamiento del Plan de Alternancia de los Establecimientos Educativos Oficiales del Cesar. Rectores de la zona rural participaron de la reunión. El Gobierno de Luis Alberto Monsalvo está trabajando para que de manera gradual, progresiva y segura inicie con el retorno a las clases las instituciones educativas oficiales en la zona urbana con la modalidad de alternancia. Con esto ya podemos anunciar a toda nuestra comunidad educativa que pronto ya vamos a dar inicio a este proceso de alternancia en el cual estamos muy motivados, está motivada toda nuestra comunidad educativa ya que es una necesidad, es una necesidad activar el sector educativo en el departamento del Cesar. Con la llegada a la capital del Cesar de la Directora Nacional de Calidad del Ministerio de Educación Nacional se verificó cómo va el alistamiento en varios municipios del Cesar, y en especial en el pionero que será Agustín Codazzi. Allí se analizó, entre otras cosas, la bioseguridad para los niños y el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos. Los niños y las niñas que hoy nos están viendo, que están con ganas de volver, con ganas de estar otra vez en su escuela y creo que tenemos nosotros la responsabilidad de ayudar a que eso sea así, facilitar todas las condiciones, generar todas las condiciones para que los niños retornen en condiciones seguras. Es un acto de responsabilidad con los jóvenes, hacer que regresen y por supuesto estamos comprometidos con que ayudar a que las cosas se hagan bien. Asimismo, la funcionaria y el equipo de la Secretaría de Educación presentaron de manera virtual las oportunidades que ofrece tanto para la institución como a la educación el retorno al colegio, contemplando siempre el rol importante que juegan los padres de familia y la comunidad. Aspiramos a retornar progresivamente, inicialmente porque tenemos las condiciones, tenemos una infraestructura que se presta y porque aspiramos, lógicamente, con el apoyo de la Alcaldía Municipal y de la Gobernación del Departamento del Cesar, tener todos los medios de bioseguridad para garantizarle a nuestros estudiantes nuestra protección. Tomamos a bien llevar con el señor Rector este proceso con mucha responsabilidad. Esto no es un capricho, es una responsabilidad que tenemos los padres de familia, los docentes y la parte administrativa de esta institución. . . .